Muchas gracias, quisiera agradecer la invitación a la Universidad de los Andes, especialmente a Proyecto País y todo su equipo, al doctor Juan Sebastián Jaime Parde en particular, a la doctora Tatiana Romero en representación del Ministerio de Justicia, y traer el saludo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así como de la Diplomatura de Salud Mental y Derechos Humanos, de la cual soy directora. Antes de comenzar con la exposición en particular, me gustaría traer alguna reflexión respecto de cómo se genera todo este proceso de cambio que es tan revolucionario en cuanto a la mirada, porque correrse del proteccionismo para reconocer el protagonismo es una tarea sumamente compleja, implica cambios profundos que tienen que ver con el respeto, que tiene que ver con el reconocimiento de las personas y que en definitiva tiene que ver con el otro. Entonces, me parece que cualquier cambio, uno podemos hablar y analizar respecto de la convención, los antecedentes de la convención y toda la legislación de derecho comparado, pero que si no centramos la mirada en la cercanía del otro, estaremos siempre alejados y produciendo anomia. En ese sentido, hay muchos autores, hay mucho trabajo hecho sobre la otredad y sobre lo que significa tener un otro. Yo tomo apenas una frase muy simple de Emanuel de Vinás, que él cuando se refiere al otro habla de que nuestra expresión como hecho cultural requiere necesariamente de la interpelación de un rostro y ese rostro es lo que da sentido entonces a nuestra intervención cultural. Y no es posible nada de lo que hagamos si no tenemos esta conciencia que entonces gira en torno al otro. Y dice particularmente Levina, La manifestación del otro se produce en efecto de pronto, del mismo modo que toda significación. El otro está presente en un conjunto cultural y se ilumina por este conjunto, como un texto por su contexto. La manifestación del conjunto asegura su presencia, se ilumina por la luz del mundo. Y hay otro autor, Wittgenstein, que dice que el solo grito de un ser humano tiene que conmover el universo. Sin embargo, esto no es lo que pasa. De acuerdo a lo que acá acabamos de escuchar recién por el doctor Jaime Pardo, vemos que sucede todo lo contrario y que posturas, teorías, interpretaciones, desconocen la presencia del otro. Cuando uno se aleja de la persona es cuando entonces empieza a tomar decisiones en contra de esta persona. Esto fue lo que motivó un proceso de cambio muy profundo en la República Argentina, donde aún habiendo ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo del 2008, contábamos alrededor de 25.000 personas institucionalizadas en encierro psiquiátrico. En el ámbito público, desconociendo la estadística del ámbito privado, pero suponiendo que esto lo duplica. Sin que esto conmueva al Poder Judicial, sin que esto conmueva al sistema sanitario y sin que esto conmueva al Ejecutivo, porque se supone que ahí está la gente que es peligrosa, que ahí está la gente que tiene que estar protegida, entre comillas. Cuando nosotros empezamos a trabajar, les quiero decir que antes de mi cargo actual, que es ser titular de un comité que trae la Ley Nacional de Salud Mental, he sido jueza y defensora. Y como defensora me he fugado de una clínica para defender a mi defendida, porque era el único modo que teníamos, porque exactamente como lo dijo el doctor Jaime Pardo, su esposo, en una situación de violencia familiar, había hecho la denuncia y la había internado. Ella logró hacerme llamar por teléfono y acudí, recién yo comenzaba mi profesión y estaba encerrada en una clínica que tuve que argumentar mucho para poder tener un contacto personal con ella, en presencia del personal que custodiaba, que atendía en el lugar, porque esa era la orden de su cónyuge, de su esposo, que no dejaran entrar a nadie y que ella era una enferma mental, que tenía que ir a una bipolar, porque las personas no son tratadas por su nombre y apellido, sino que son tratadas por el diagnóstico psiquiátrico que tengan. Y de ese modo, habiendo cerrado también, porque el Poder Judicial, al que después pertenecí, reconocía únicamente el certificado otorgado por un médico psiquiatra. Por lo tanto, estaba todo absolutamente convalidado. Una denuncia de violencia familiar, un certificado médico, y esta mujer, esta señora, en situación de restricción de su libertad. Entonces, lo único que nos quedó entre nosotras, desde lo que era el ejercicio de restitución de derechos, fue irnos. Y digo irnos porque fui cómplice de su libertad. Y salí, nos contraté un taxi y nos escapamos las dos, con toda la preocupación que esto me podía generar a mí, porque no tenía ninguna estructura, que después sí tuve, que representaba la estructura del Poder Judicial. Y asumimos el riesgo. Y asumiendo el riesgo, entonces después sí nos presentamos a la justicia en un ejercicio efectivo de derechos, demostrando que en realidad el que tenía el problema mayor era quien había sido el denunciante. Y que el certificado no era veraz con la situación mental de esta señora. Múltiples son las situaciones que yo pudiera contar antes de llegar a la implementación de los apoyos. Pero otra tiene que ver con mi lugar de pertenencia, que es la administración de justicia. Yo soy funcionaria de la Defensoría General de la Nación en este momento y he sido jueza de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, pertenezco a la administración de justicia. Sin embargo, lo que movilizó que tuviéramos una ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, fueron algunos disparadores, además de ser una construcción colectiva, que tuvo su asiento en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo para ver que si esto no lo cambiamos nosotros, los funcionarios, los que estamos, la sociedad, no va a ser posible un reconocimiento pleno de derechos. En el caso que quiero referirme es RMJ y es alguien que en una situación extrema de crisis comete un homicidio a los 14 años. En esa situación se ordena una medida de seguridad porque es declarado inimputable y va a una clínica. Una clínica que quedaba en la ciudad de Buenos Aires capital, como si fuéramos en Bogotá. Pero la defensora dice, este niño, porque eso era un niño, tiene que tener el control de la internación por una jueza de familia, un juez de familia o civil, y no bajo el tejido del fuero penal. Entonces comienza ahí una discusión entre jueces y entonces tiene que ir a la Cámara a resolver, porque cuando va del juez penal al juez de civil, el juez civil se niega. Al negarse, entonces va en vía de apelación a la instancia superior, así es el procedimiento. Pero se equivocan, estamos en el año 1982 en este momento, se equivocan y entonces lo elevan a la Corte Suprema de la Nación. Cuando llega la Corte Suprema de la Nación le dice, acá se equivocaron, tiene que volver al juez a la Cámara que corresponde. Para cuando va a la Cámara que corresponde a resolver esta situación, ya el joven había sido derivado a otra región, a la provincia. Y entonces ahí sí, cuando hay un conflicto de competencia entre un juez nacional y un juez de la provincia, tiene que resolver la Corte Suprema de la Nación. Pero para esto, cuando el expediente llega a la provincia, no se dan cuenta y el expediente se archiva. Un expediente de proceso de la capacidad jurídica de una persona no se puede archivar, no se puede paralizar. Por eso hemos escrito diciendo vida archivada. Porque un día cualquiera, la mamá se presenta ante el juzgado y le dice, vengo a decir que el curador definitivo ha fallecido, que de ahora en adelante me propongo como curadora. El juzgado se preocupa porque el expediente no aparecía por ningún lado y lo encuentran archivado. Cuando lo encuentran archivado se dan cuenta que no había sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cuestión de competencia entre jueces. Y entonces lo eleva a la Corte. Esto, cuando llega a la Corte, la Corte mira lo que debió haber resuelto en el momento oportuno y era el año 2006. Quiere decir que este joven había recibido el doble de la condena sin EDI, sin control por parte de, sin garantía, sin control de legalidad. Entonces cuando estamos defendiendo la incapacidad, cuando estamos defendiendo, yo creo que debemos de revisar estas cuestiones estructurales que tienen que ver mucho con las prácticas y que tienen que ver mucho con la conciencia. Respecto de la capacidad jurídica en sí misma para poder llegar a los apoyos, de la misma manera la capacidad jurídica se desmembra inicialmente y por eso da lugar a la interdicción, entre la capacidad de ser titular de un derecho y la capacidad y la aptitud para el ejercicio de ese derecho. En función de eso se nombran un representante, un representante curador. ¿Basado en qué? ¿Con qué concepto? Porque hay que garantizar el orden interno, el orden privado. Y esto ha sido un consortium, un matrimonio que funcionó muy bien entre la psiquiatría y lo jurídico. Y esta es la naturaleza por la cual todos nuestros códigos en toda la región establecieron la demencia absoluta a partir de un diagnóstico psiquiátrico, exclusivamente. Porque esto ha sido la fórmula desde una visión estrictamente médica, estrictamente a partir de la enfermedad, de la peligrosidad y de la imposibilidad. Sin poder ver esto que decíamos al principio, que es el núcleo y centro de cualquier intervención. Que la persona es un ser integral, que nadie puede definir lo que una persona es y que nadie puede establecer que con un diagnóstico una persona es determinada cosa, hace determinada cosa y sobre todo tiene limitación en el ejercicio de sus derechos. A tal punto que creo que tampoco se diferencia con el derecho colombiano, estoy segura, en el derecho sucesorio había un artículo, el 3618, que por suerte ha sido derogado, pero aún quedan resabios, donde se pedía para testar y dejar entonces anticipadamente por ahí una mejora para una persona con discapacidad u otra voluntad del testador, la perfecta razón. Yo preguntaría al auditorio en acá presente, ¿quién de ustedes puede decir que tiene la perfecta razón y qué es la perfecta razón? Además de establecer que para poder hacer un acto jurídico válido, se puede estar en intervano lúcido. A partir de tanto trabajo con las otras disciplinas, de las cuales he aprendido tanto, entre ellas de los psiquiatras y psiquiatras, es saber hoy que se puede estar lúcido y con juicio desviado. Y esto, digamos, entonces, ¿cuál es la exigencia legal? ¿Qué es lo que se está reclamando? E independientemente del diagnóstico, una persona es. Y una persona tiene derecho al atributo a la capacidad jurídica legal porque pertenece al núcleo esencial de ser persona. Porque el ser persona para el derecho implica un fuero de atracción de esos mismos derechos. Nadie está habilitado para establecer qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo y lo injusto, qué es lo lindo y lo feo, y qué es quién puede hacer y no puede hacer. Si hay una necesidad de regulación, todos estamos en un sistema que está regulado como garantía para el conjunto de la sociedad. Por eso que es la sociedad la que tiene que absorber las diferencias que pudiesen existir para poder ser igual. Pero en realidad estamos hablando de eso, estamos hablando de igual reconocimiento de persona ante la ley. Entonces, el desplazamiento es, ante la díada, incapacidad, titularidad de ejercicio, pero falta de aptitud para el ejercicio de derechos, un curador. La convención trae capacidad jurídica plena para todo el mundo, como atributo, como derecho a la personalidad jurídica, por solo ser persona, por tener esta condición humana de interpelarnos ante nosotros mismos y entre nosotros mismos establecer y promover el ejercicio de los derechos. Recién ustedes vieron que yo subí por la rampa. Yo subí por la rampa y esto demuestra la transversalidad que hay en el contexto social respecto de posibilitar los apoyos. En realidad la rampa fue un apoyo para mí, porque me he presentado a ustedes vestida de largo. Si yo hubiera subido esa escalera, seguramente hubiera hecho un papelón frente a todos ustedes, porque lo más posible es que me hubiera caído. Quiere decir que esto no es exclusivamente para las personas con discapacidad, que todos necesitamos apoyo. La rampa hoy fue para mí lo que para una persona con una silla de ruedas puede ser. En el día de ayer tuve la hermosa oportunidad de ver a una amiga colombiana que es una artista, que es periodista y que sobre todo es una mujer. Y tiene un espectáculo, un monólogo, donde analiza todas las cuestiones que nosotros de manera teórica podemos conceptualizar. Que es por qué una mujer con discapacidad tiene el mismo derecho a amar, tiene el mismo derecho al ejercicio de su sexualidad, tiene el mismo derecho a tomar decisiones y que sí requiere apoyo. Ella necesita de los apoyos para promover la proporcionalidad, la razonabilidad del ejercicio de esos mismos derechos. Y Colombia tiene suerte de tener mujeres que en este momento están siendo íconos de la defensa de los derechos sexuales para evitar la eugenesia que todavía está imperando a los estados. Y esa eugenesia se da con la esterilización forzada de personas. En vez de trabajar para una maternidad responsable. Las preguntas son, ¿y qué va a pasar con el niño? Otra vez el miedo, otra vez la peligrosidad. La peligrosidad es un concepto jurídico, ni siquiera es un concepto sanitario. Es un concepto cultural, por lo que puede alguien llegar a ser. Y no hablamos de la peligrosidad social. No hablamos de las limitaciones sociales. Y no nos interpelamos en nuestra propia peligrosidad. Pero sí tenemos preocupación por la protección ante una eventual descendencia de una mujer que tiene y toma una decisión responsable respecto de su maternidad o no maternidad, que requiere de apoyo. ¿Y cómo se implementa un apoyo? El apoyo que requiere mi amiga tiene que ver con tener un medio accesible para trasladarse, tener un asistente que le ayude en la vida diaria, en la cotidianeidad, y no tener que solicitarle a otra guerrera, que es su madre, para la inclusión. Que su madre cumpla el rol que tiene, pero que no tenga que asistirla permanentemente. Y que si va a un ginecólogo y ella quiere hablar de su intimidad, no tenga que estar presente otra persona, salvo que ella lo decida. Simplemente porque necesita de asistencia. Entonces hay que diferenciar lo que es el apoyo de la asistencia. La asistencia tiene que ser un modo y un medio para que una persona tenga acceso a la atención. Mientras que el apoyo es una relación de confianza para que el otro pueda efectivamente ejercer derechos. Y esto fue lo que me posibilitó en el caso particular tomar decisiones como jueza cuando el orden privado legal no me lo permitía. Porque también nosotros teníamos un artículo, el 141 del Código Civil Argentino, que establecía que se era demente en sentido jurídico toda aquella persona que no puede administrar sus bienes ni dirigir su persona. Fíjense en qué ambiguo. Y dónde está puesto el acento en el patrimonio. Y por esta razón, por cuidar el patrimonio y las relaciones patrimoniales y para darle tranquilidad a la sociedad de que no va a contratar con una persona con discapacidad por miedo a que no cumpla, a que no pueda, a que no sea real el contrato, entonces se le designó un curador. La convención hoy habla de, para las personas con discapacidad, de asumir el riesgo. El mismo riesgo de contrato cuando... Yo me preocuparía a veces cómo se contrata entre los supuestos normales. Me preocuparía por los apoyos, la verdad. En intensificar los apoyos para que a una persona con discapacidad psicosocial no se le haga firmar un contrato por precio vil, por ejemplo. O que no se los encierre. O que encerrados, además, por su condición de mujer, pierda necesariamente el derecho sagrado de tomar contacto con sus hijos o de tener la guarda con sus hijos, gritando y reclamando por su derecho al ejercicio de la maternidad. O cuando las personas no pueden, porque están en condición de vulnerabilidad, en el sentido de que no tienen los apoyos, entonces no pueden llegar a comprender, porque eso es el apoyo. El apoyo debe trabajar para la comprensión frente a la toma de una decisión. Otra de las particularidades en la vida, por suerte, me ha dado esta posibilidad de haber trabajado con tantas personas con discapacidad y básicamente con discapacidad psicosocial, y haber aprendido que efectivamente la discapacidad está en el entorno. Otra de las cuestiones muy importantes es que las mujeres con discapacidad son objeto de abuso sexual. Pero al momento de, recuerdo casos incluso, de haber visitado como defensoras personas que estaban internadas y habían sido violadas por los cuidadores o por las consignas, sin que esto tenga ningún efecto posterior. Pero cuando una mujer con discapacidad y un hombre con discapacidad reclama por el derecho a formar una familia, entonces ahí aparece el cuidado de la sociedad, el cuidado del propio Poder Judicial para decir, no, la ley establece que en personas con discapacidad, y entonces ahí la excepción, y entonces ahí la restricción. El apoyo viene a suplir esto. Y claro que es complejo, porque frente a la contratación es una cuestión compleja. Pero las armas del derecho pueden asegurar cualquier tipo de contrato que valide el mismo sin que genere responsabilidad, ni para el contratante, ni para el apoyo, ni para la propia persona con discapacidad, salvo lo lógico de los términos del contrato. Pero para eso hay que asomarse. Y esto no es de cualquier manera. Tiene que haber una política pública de apoyos que abarque toda la vida de una persona. Hoy podríamos decir, ¿cómo se construye un apoyo para alguien? Lo primero es esto, de la inmediatez. En el Poder Judicial, en las defensorías, cambiar las lógicas, abrir las puertas de los despachos y tener esas audiencias con las personas. Y entonces a partir de ahí construir, y se construye de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades de una persona, que como para todos nosotros, siempre es diferente. Sin embargo, el derecho y la regla es general. Otra cuestión que es muy importante, cuando dicté mi primera sentencia de apoyo, cuando las personas se notificaron, la verdad hoy le decía a una colega que con mucho placer acabo de conocer acá, que cuando dicté esa sentencia no me di cuenta que estábamos caminando hacia la estructura de los apoyos. Era simplemente esto de la inmediatez, de haber escuchado, de haberle visto el rostro, de haberme dado cuenta que no resultaba cierto esto que me obligaba al Código Civil a tener que sentenciar. Que en realidad las normas operativas constitucionales y el orden internacional, el orden público internacional que estaba en el bloque del 75, inciso 22 de la Constitución nuestra, era el que me habilitaba operativamente para tomar decisiones como jueza de otra manera. Y esta persona construyó conmigo y con el equipo que trabajaba conmigo sus propios apoyos. Y estableció cómo, nosotros lo que hicimos fue darle el marco jurídico para que esto fuera posible. Se salió la sentencia que habilitaba, porque además era hijo de víctimas de terrorismo de Estado, y él cobraba una indemnización por desaparición forzada de personas, y tenía unos bonos, esos bonos los quería cambiar para comprarse una casa. Y entonces él dijo, yo necesito de un apoyo para adquirir esa propiedad. Y me dijo, mis apoyos son mi abuela y un hermano que estaba en España. Entonces suspendí los plazos procesales y esperamos a su hermano. Y el hermano fue su apoyo, un apoyo patrimonial, frente a la compra de un bien. En realidad el problema lo tuvimos con el notario, porque el notario no podía entender el artículo 12, y no podía entender que había un ajuste razonable, y que había un ajuste razonable que había que hacer en la inscripción de esa transmisión de dominio. Que el problema y la discapacidad estaba en él, y no en el contrato que se había celebrado. Y como era la jueza, obligué al notario a tener que hacer el ajuste razonable en la transmisión del bien, y que esa notación se creara un registro para ese caso en particular, porque no tenía el poder para tanto, de que esa transmisión se había hecho con apoyo. Y entonces ahí estábamos todos tranquilos, porque ahí estaba convalidado el acto. Cuando se notificó de la sentencia, llevo en mi recuerdo y en mi alma para siempre, porque no fue una notificación común. Cuando recibo el expediente, mis colaboradores me lo traen, y en realidad la notificación era un agradecimiento por la forma en que se había reconocido la dignidad de la persona. Decía simplemente que muchas gracias por haber dictado esta sentencia. Esto era lo que decía. Por último, hoy el doctor Jaime Pardo también habló del ejercicio de derechos civiles. Ustedes deben conocer que hay cuatro generaciones de derechos. Los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las personas con discapacidad estarían en las de cuarta generación hoy, creando un nuevo derecho a partir de la información. Pero hay uno, el primero, los de primera generación, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y siempre fue una extrañeza por qué para las personas con discapacidad era tan importante votar. Y es porque la ley nos funda, porque la ley nos hace, y porque la ley nos hace parte activa de la sociedad. Por eso hay que reconocer el derecho al ejercicio de un derecho civil. La Corte Europea de Derechos Humanos tuvo su primer caso con Alejos Kis contra Hungría. Cuando una persona se presenta en las elecciones generales y está tachado por tener un curador. Y entonces esta persona no acepta que el Estado le niegue el derecho a votar y llega a la Corte Europea que finalmente dicta una sentencia recomendando y requiriendo, más que recomendando, al Estado húngaro a que modifique su legislación para habilitar el ejercicio de derecho a voto. En este sentido, también en mi país ha habido una campaña para que las personas con discapacidad psicosocial, aquellas que están en encierro, con pérdida y restricción de todos sus derechos, que cuando se quiere justificar el manicomio, en mi país está prohibido por la ley la creación de nuevos manicomios. Y esto significa crear en la sociedad un sistema de cuidados continuos, un sistema de inclusión comunitaria y un sistema de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas que en el ámbito de salud significa que no hay nada que se pueda hacer sin el consentimiento informado. En este sentido, entonces, para esto ya para terminar, les quiero mostrar un pequeño video y así, que comenzó con esta campaña del ejercicio de derecho a voto cuando en Argentina había una situación muy particular, ustedes sabrán de los argentinos, ¿no? Y estaba ahí Menem con Kirchner en las elecciones. Las personas con discapacidad psicosocial no pueden votar por las mismas razones que acá ya fue dado, en aquel momento la mayoría estaban judicializados con un proceso de incapacidad que implica la pérdida de todos, implica la muerte, la muerte civil. Hoy, por suerte, estamos en otro lugar, aunque no hemos llegado al máximo, pero hoy estamos en otro lugar. Nosotros tenemos una reforma donde el Código Civil dice que la capacidad general de ejercicio se presume aún cuando las personas estén en un establecimiento asistencial. Pero en aquel momento no, y la verdad es que las personas querían votar. Entonces, los fiscales, fiscales verdaderos del orden de la normalidad, concurrieron a un neuropsiquiátrico, uno de los más famosos de mi país, a hacer un simulacro de elecciones y ustedes van a ver el resultado. Y ustedes valorarán entonces cuál es el sentido de privarle a alguien del ejercicio de un derecho fundamental como es el ejercicio de derecho a voto. No sé si tenemos el video, lo podemos poner ahora. Estaba ya preparado. Aunque ya ha pasado un tiempo, no deja de ser importante por lo que significa. Un día antes de las elecciones presidenciales, la colifata hizo un comicio simbólico en el Borda. Les vamos a contar quién ganó y qué significado tiene para nosotros realizar esa votación. Yo tengo la gran intriga de mi vida es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. ya que los pacientes no tienen la posibilidad de votar, la colifata le dio la forma de romper los muros en una votación simbólica. Estando en una cárcel o estando en un neuropsiquiátrico o estando en un hospital uno pierde la oportunidad de votar. porque tomando vino riojano me clausuramos la bodega y chau. La policía simbólico dentro del hospital ¿se merece que tenga voz el paciente? Sí, se ven como maravilloso. No hay algo malo y los pájaros son felices porque son volados. Se han elegido los presidentes, el presidente se han elegido los fiscales se han distribuido en cuatro equipos que están ya en estos momentos trabajando en el hospital Borda tiene cooperanza. Bueno, acá elegí la boleta que a vos te guste con el tel ahí adentro y lo quedamos con la cosona. Bueno, eso es que es todo todo. Vamos. Vamos. ¿Está contento de votar? ¿De votar, sí, pero no de estar acá? ¿Por qué? Porque me tiene la fe, hermano. ¿Por qué votar? ¿Por qué votar? ¿Ah? No, no por quién votar. La colifata está festejando, está esperando con una gran fiesta, bailando los internos para saber el resultado de los comisiones. En instantes, sabremos quién sería el presidente según los internos del Borda. Estas son las cifras definitivas. Carlos Menem, 24.3%. Kirchner Scioli, 22%. Estamos acá recibiendo el escrutinio final de las elecciones aquí en el Borda City y ha dado por ganador a Carlos Saúl Menem con el 25% del escrutinio y va a balotar. En blanco, 5%. El doctor Carlos Méndez, 22%. Y el doctor Kirchner, 73%. Doctor Kirchner, desde el ombligo del mundo le decimos, no nos vaya a defraudar. ¡Vamos! 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 Siempre fui loco. ¡Vamos! Bueno, ya vimos la nota, vamos a ver cuál es la conclusión del opinadero. Bueno, este, yo te, a mí me gustaría saber quién fue el que instituyó la ley esta que a uno le cortan toda la ciudadanía estando en un neuro psiquiátrico cuando hay doctores que pueden establecer si una persona está en condiciones de votar o no. Se reconoció también de que los que estamos adentro de un neuro psiquiátrico o afuera de un neuro psiquiátrico somos personas. y creo que se bendicó eso que somos personas y que tenemos derechos. Y por eso como en este caso algo simbólico hemos ejercido el derecho a voto y eso es algo que podemos dar enseñar a la gente que nos ve desde la otra parte del muro. La conclusión es clara. Se vota igual adentro y afuera del borda lo que quiere decir que o afuera votan de una manera media loca o que en realidad los pacientes del borda están en condición de votar. todo más mejor con este borda que refresca mejor dándole a la vida más amor Bueno, creo que es la síntesis de lo que hemos estado tratando de mostrar a partir de las personas y para finalizar decir que apoyo es igual a ajuste razonable que el ajuste razonable tiene que facilitar la instrumentación de los apoyos modificando prácticas modificando antes la conciencia creando los distintos dispositivos educativos culturales sanitarios políticos para que las personas sean y en esta vida desde hace muchos años me acompaña a mí me gusta la poesía y me acompaña la energía de un poeta que es Jacobo Fickman Jacobo Fickman era un poeta martinfierrista amigo de César Vallejo de Bioy Casares y que estuvo de Victorio Acampo de todos los martinfierristas de Borges estuvo en París y estando en París tiene una descompensación psicótica importante vuelve a Argentina y yo tuve la oportunidad de ver el acta policial por el cual él sufre una internación forzada quiero decir que el único diagnóstico que tuvo fue que Jacobo estaba enamorado de la Virgen María ese era su delirio y quería llegar en el estado más puro a ella y escribía sus poemas entonces desde esa situación cuando el acta establecía que tenía más o menos seis cucharas seis tenedores y algunos platos hondos pero tenía 188 obras en distintos idiomas fue a la internación en 1942 en este mismo hospital que acabamos de ver en el hospital Borda y Jacobo se olvidó de sí mismo adentro del hospital porque él cuando se recuperó lo atrapó el hospitalismo y entonces se olvidó de él se perdió en eso y y había un alumno que que fue que es un dramaturgo un filósofo citolema que lo recordó mientras tanto Jacobo lo que hacía era tocar el violín en la esquina para juntar monedas porque allá tomamos mate ustedes saben y entonces para comprar la yerba para sus compañeros y entonces tocaba el violín en la esquina del hospital y le traducía los libros de los especialistas se los traducía a él hasta que finalmente apareció la risa inmotivada y y se se fue perdiendo de de su propio Jacobo Fittman este alumno lo buscó por todos los los psiquiátricos hasta encontrarlo en el Borda la primera vez Jacobo no lo reconoció y entonces como él también pintaba un día le tiraron unos bocetos y unos crayones para con un autorretrato y Jacobo lentamente fue recordando que ese era él él con la pasión hacia hacia su Virgen María y hacia lo que le pasaba él recuperado él encerrado él privado de de su libertad sin control de legalidad alguna cuando supo que moría le pidió a a Cito Lema que lo privara de la última humillación que cuando él muriera que era del año 72 que murió tuvo 30 años encerrado sin ninguna condición de peligrosidad ni tampoco de la salud mental le pide que por favor lo evite de la última humillación y era que no se pudiera explorar su cerebro a partir de la muerte porque las personas que están en internamiento forzado son siempre víctimas de investigación la ley nacional de salud mental de mi país prohíbe específicamente la investigación de las personas que estén internadas y únicamente esto es posible si hay un consentimiento previo libre e informado y Cito Lema cumplió con esa manda y tiene escrito algo que dice para que la sociedad recuerde que este poeta que estuvo encerrado 30 años por el juicio de la sociedad había dicho que recordemos que que la vida es esencialmente musical muchas gracias aplausos gracias